¿Qué es el contrato de compra-venta que la empresa constructora rural y urbana pretende hacer firmar a las 400 familias de las colonias irregulares La Fe y Tierra Nueva? Es fraudulento, ya que carece de validez ante notario público, porque no especifica claramente lo que se promete vender y no exhibe los documentos que acrediten la propiedad La alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, avaló esta situación sin importarle el futuro de estas familias Aún cuando la empresa no ha sustentado la posesión de la tierra, ya que en el registro público de la propiedad y el comercio no se tiene registro de los lotes que comprenden dichas colonias La edil portomorelense busca engañar a los propietarios de los lotes con este documento que carece de todo valor notarial y además obligará a las familias que habitan esas colonias a pagar entre 15 y 17 mil pesos de enganche y 2 mil pesos mensuales más el 6% de interés por su lote a la constructora David Sánchez Reyes, representante del movimiento antorchista de Quintana Roo en la zona norte aseguró que la empresa, que se dice propietaria de los terrenos conspiró con las autoridades municipales para desalojar legalmente a las familias de estos sitios y de paso conseguir un recurso extra a base de engaños